Bueno, se trabajó la técnica de difuminado, a cada grupo se le daba un color, el naranja, el azul, y luego ya se hacía el mes, se trabajaba. Aquí se manejó ya la parte del dibujo ya animado, donde ellos ya cada uno hacía el dibujo que él quisiera, pero con una técnica por el color. Aquí se manejó el círculo cromático, donde ellos manejaban los colores, donde salían los secundarios y los terciarios. Aquí se trabajaron los afiches navideños, donde se trabajaba primero en cartón, en papel bond, luego se pasaba al kimberley, y luego ya se empezaba a sellar su coloreado. Uno lo trabajaron con color, otros con pintura, otros con escarcha, excesivamente. Aquí se manejó el foamy, se hicieron campanas navideñas, se deshacían sus decorados, se trabajaron las velas, y se trabajaron también las velitas para las puertas de las casas, las botas. Se trabajó también la parte de, se trabajó en lana, con unas peñetas especiales, donde los niños trabajaron bolsos, bolsos, bufandas, estilos de bolsos, se trabajaban con palitos para que quedaran estos huequitos aquí, y estos espacios. Bufandas, se manejaban de dos colores. Bufandas peluditas. Eso fue prácticamente todo el trabajo de él.